¡Hola sabrosuritas! El día de hoy les voy a enseñar a descargar la RAW directamente desde la página de Oriflame. La RAW es la presentación que utilizamos para la reunión de oportunidad de negocio de Oriflame y para que puedas contar un poquito de la empresa y para que puedas convencer a todas las sabrosuritas de entrar a nuestra gran empresa. Lo primero que vas a hacer es meterte a la página, en ese muñequito que ves aquí a la derecha, ahí vas a meter tu número de socio y tu contraseña y vas a entrar directamente a tu portal. En la parte izquierda vas a encontrar aquí donde dice tu negocio, abajo de tu negocio dice entrenamiento y ahí justamente donde dice entrenamiento le vas a picar en donde dice Academia Oriflame. Ahí vamos a encontrar un buen de cosas para aprender y para hacer crecer nuestra red. Vamos a encontrar pues guías, planes de éxito, todo esto, pero aquí mira dice RAW, R-O-O y ahí le vas a dar un clic, vas a picar y vas a poder descargar la versión en PDF o vas a poder descargar la versión en PowerPoint. Mira, aquí hay un videíto que puedes ver y aquí te va a decir todos los consejos que tienes para realizar tu RAW. No hay pretexto para que no realices una RAW realmente porque mira, aquí te está dando todas las bases para que puedas hacer una RAW personalizada y para que aprendas cómo hacerla en público ya sea online ahorita, por Facebook Live o en persona. Aquí está descargar PowerPoint y aquí está descargar PDF. Yo le voy a picar en descargar PowerPoint. ¿Por qué? Porque esta es la que puedes modificar y hacer a tu gusto, más como a tu estilo, porque la PDF no se puede modificar. Entonces vamos a descargar la de PowerPoint. Únicamente tarda cuatro segunditos en descargarse y una vez descargada ve nada más. Vas a encontrar todas las diapositivas listas para que tú le puedas meter más cositas o le puedas poner tu logo, tu estilo. Pero en la parte de abajo vas a poder ver que Oriflame nos está dando todas las herramientas para poder aplicarlas. Tienes que ver en cada diapositiva qué es lo que te está diciendo. Por ejemplo, mira, aquí dice gracias por venir o conectarte. O sea, te está diciendo todo lo que tienes que decir, lo que no debes de decir, etc. Y lo único que vas a mostrar es lo de arriba, no vayas a mostrar lo de abajo. Lo de abajo solo son anotaciones que nos da Oriflame para que aprendas a hacer súper bien tu RAW. Es súper fácil, no hay pretexto para que no puedas hacer tu RAW. Puedes quitar diapositivas las que consideres que no van con lo que tú quieres explicar o puedes integrar un poquito más para que sea más a tu estilo. De verdad, no hay pretexto para que tú realices tu RAW. La reunión de oportunidad mínimo como líder la tienes que hacer una vez a la semana para que nuevos integrantes o interesados pues entren a tu red y además ayudes tú a tus lidercitas o lidercitos que están abajo de ti a que también ellos prospecten y para que tengan buenos cierres con sus nuevos prospectos. Espero que te haya ayudado este videíto. Nos vemos en el próximo video de Pretty Pat. Hasta la próxima, sabrosurita.